Y lo último, no sé si tenés alguna foto de tus padres. Sí, aquí en esta remera. A ver, ¿dónde está? Había perdido al caminamá. Si la puede tomar. Ahí está. Bien. Bueno, gracias, Caro. Gracias, Presidente. Quisiera decir algunas cosas. Bueno, pero antes, no hay más preguntas. Entonces, sí. ¿No? Bueno, sí, yo le digo que, además de todo lo expresado, ¿quiere agregar algo más? Quiero agregar una cosita más. Que quiero leer. En el año 72, mi mamá escribió, dentro de muchas cartas, una carta a su mamadre, que decía lo siguiente. ¿Hice una carta a su mamá? Un pedacito, una sola extra. Bien. Al perfilarse con más claridad a la justicia revolucionaria, la justicia de los pobres y desposeídos, se hace más patente, que la justicia del régimen pertenece a aquellos que explotan, a aquellos que lo tienen todo, a los que apalean sin acordarse de sus cacareados humanitarismos, a esos que no solo encarcelan a quienes luchan por acabar con la miseria, sino que además asesinan y secuestran cobardemente a los militares populares. A 48 años, espero que las palabras de mi mamá no sean, no les demos la razón. Espero que la justicia sea una justicia que finalmente llegue para los militantes populares como ellos. Tardamos mucho, esperamos mucho, luchamos mucho por esto. Y espero que la justicia llegue por Sebastián, Llorenz, por Diana Triay y por los 30.000 compañeros desaparecidos. Muy bien. Una cosita última, disculpen, pero el único recuerdo que tengo de mi mamá, así, en la piel, es una canción. Ella me cantaba, no voy a cantar la canción que me cantaba, pero sí voy a cantar una pequeña estroja, no voy a tomar mucho tiempo, disculpen, que es una canción que me permitió despiadirlos y que habla de lo que ellos quisieran que escuchemos. Por detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta, vienen de atrás, de lejos, vienen de sepultadas, bocas y cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, cuando se alce la voz, que los recuerda y canta, escucha, escucha, otra voz canta. No son solo memoria, son vida abierta, son caminos que se abren y se levantan, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan. 30.000 compañeros desaparecidos presentes. Muy bien, señora María Carolina Llorenz, agradecemos mucho su presencia en la audiencia.